Como profesionales, constantemente estamos expuestos a muchos retos y una maestría en administración de empresas te brinda muchos conocimientos y habilidades técnicas para la toma de decisiones. Al elegir la universidad fue muy importante para mí la trayectoria, el prestigio de la universidad, la calidad del cuerpo docente, el nivel de exigencias que tuviera el programa y el plan de estudios. En el plan de estudios, mis expectativas eran muy altas. He esperado tener conocimientos holísticos de diferentes áreas para poder aportarlos en mi entorno profesional. En la edición en la que estuve, hubo compañeros que tenían puestos de alta dirección en empresas de prestigio tanto nacional como transnacional. Sus conocimientos fueron muy enriquecedores para todo el grupo porque pudimos compartir experiencias y aprendizajes. La Universidad Centroamericana, con su programa del MADE, ofrece también herramientas tecnológicas como la plataforma virtual EVA, que nos funcionó mucho para poder interactuar y conocer de nuevas herramientas y tendencias tecnológicas. Adicional, se compartió distintas actividades extracurriculares que nos generaron valor, tales como seminarios de habilidades directivas, cátedras MADE y NUCA y visitas a empresas. Dentro de la metodología se incluye la investigación aplicada desde la primera asignatura hasta el momento que finalizamos el plan de estudios con nuestra tesis, la cual es fundamental y fue uno de los aspectos que valoré mucho porque integra todos los conocimientos adquiridos durante el programa. Te da las herramientas para que seas más competitivo en el mercado y puedas tomar mejores decisiones y liderar mejor, tanto equipos de trabajo como empresas. Si estás pensando en estudiar una maestría, personalmente te recomiendo ingresar al MADE. El MADE es un programa que ofrece muchas ventajas competitivas en el mercado y que te genera valor como profesional. Sé que no es fácil a veces tomar la decisión, pero todo lo bueno requiere esfuerzo y todo esfuerzo tiene su recompensa. Así que te reto a que ingreses, a que conozcas del programa y que vengas porque la Universidad Centroamericana te va a empoderar y te va a ofrecer herramientas para que seas una excelente persona y excelente profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!